¡Suscríbete al canal! Aquí en Alcala de Henares hace ya años hubo un garito que se llamaba Keidea y luego estaba la competencia que era el yo que sé, pero eran como primos hermanos y se ponía un musicón especial y a este hombre, a Pedro, lo conozco yo de hace mogollón de años, o sea, mogollón de años. Aquí le vamos a tener en directo hoy para todos nosotros y muchas gracias por venir. ¡Cabarote! Bueno, no sé qué decir la verdad, es que me ha dejado sin palabras este cabrón. Bueno, pues nada, espero que os guste mi música favorita, que lo bailemos, que lo gocemos y sobre todo me siento muy orgulloso de haber conocido el año pasado a una gran persona, Emilio. Mi primo me decía, cuando conozca vas a flipar y cuando conozca a senda vas a flipar, pero se quedó corto, muy corto. Es mucho más. Gracias. Bueno, una cosa, se ha hecho 600 kilómetros. O más. Quiero que se escuche ese puto fuerte abrazo que se ha pegado un curro que flipas. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con tu familia. En cabina, señores, para todos vosotros, Pedro, ¡qué idea! ¡Arriba que hay idea! I dreamed I'd cross an ocean I looked out of the 905 Thinking about what I would be Someone like you would come into my life Someone like you would come into my life What? It's going to be And with your by- For me to come into my life With your mans Maybe you should come into my life You want to eat You want to eat You want to eat You want to eat They wanted you I love to eat ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video I fell out of the dream into a wide open hole Strawberry fields turned into a bigger mole Everything changed within the blink of an eye With no chance to turn and back like all was a lie I looked into the mirror, watched the flying dove I peeked under my bed for better wonderin' stuff Heard of an old man, so I came to this door And the white things were said, it was not what I came for This door has been accelerated in a big open hole I've seen him find out of it I think he needs to be time to turn into the 일본 They just put the power of a lot ofня ¡Suscríbete! 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 Just one more time For the sake of sanity ¡Suscríbete al canal! 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 Subimos arriba, vamos en cabina ¡Pedro que idea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Suscríbete al canal! 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 Just be afraid. Let's not rock and roll. Let's 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 rock and roll. ¡Como te! 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 El Día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. XTC 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 X toilet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Este Pedrito! ¡Este Pedrito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Que se rompan los cristales! ¡Vamos, Carolina! ¡Larry Seve! ¡Vamos, Pedrito, vamos, Pedrito! ¡Un poquito más! ¡Vamos, Carolina! ¡Equilidia, Sentini! ¡Cállame, cállame! ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.